Ya no hay litro, Goh, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, Goh, otro litro, por favor, hijo, por favor, es rápido, gracias, Goh, de puta madre, hardcore. Soy una larva que va creciendo y que escarba cuerpo adentro, si no me vendí yo me comprendo, eres un sucio puerco, insecto, inquieto, injecto mi griglia de insulina en tu ojo izquierdo, acierto en el centro de tus sesos, no seas tan lerdo, madero de mierda, deberías hacer un bisavis con tu bisabuela, soy una fábrica de dolor humano, a las afueras de lo urbano, tu cráneo en mi mano suplica Consuelo, Consuelo Berlaca, Irma Soriano y Nieves Herrero, las chicas de Jesús Servida debieron ser las chicas de Antonio Anglés, dime culero, yo solo soy un MC, eso sí, soy más hardcore que un tatuaje en la nariz por la parte de adentro, me adentro en el ritmo y planto un pino en cada caja de, mi hermano rapero es el puto de, si tú eres popero te escupo eh, yo construyo tu cruz, te haces punto de cruz, mi carme entiende la luz, cada vez que me apago en el trabajo, deberíamos fichar a diario metiendo la polla en la boca del puto empresario bastardo, yo me siento como un orinal olvidado, me siento en ti y me meo en ti, mi hermano Mario escupe muertos en sí, mi rap, mi rap es la realidad del pueblo, la sangre es el color de la verdad, el puerco más grande soy yo, mi mente es muy superior, mi brazo es hardcore, yo soy el motor, un barco va por cruzando el estrecho lentamente, dirección marruecos, lleno de fachas españoles estrechos de mente, yo simplemente los llevo a puerto, a que prueben suerte, tal y como hacen ellos, a mí no me cuentes tus cuentos, insulio de pendiente es el ente que siente el odio en billetes de 500, vueltos, 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 vu Gracias por ver el video. ¡Que hay que quemar más mierda, César! ¡Hay que quemar las putas fotos del rey! ¡Hay que quemar lo que nos tapase los huevos! ¿Qué pasa? Que ellos pueden hacer lo que quieran con nuestros impuestos y con toda una mierda y nosotros no podemos decir ni lo que pensamos, ni quemar su foto de mierda, ni mearros en su puta fachada, ¿o qué? ¡Me cago en Dios, ya! ¡Que vale poner el culo! ¡Hijos de puta!